Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, mi deprime y espero que a vosotros también. Soy Sol Soloso Como y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que el otro día nos reunimos mis amigos y yo, que la verdad es que yo porque lo hacemos cada una vez al año, y cada vez que nos reunimos es como la cúpula que se reúne y hablamos de todo. Así que desde aquí, un beso Juanjo, un beso Estela y un beso Cata, que esta vez se vino con nosotros. La verdad es que cuando empezamos, empezamos hablando de sexo, hablamos de hijos, hablamos de futuro, hablamos de todo, hablamos de todo, y esta vez, no sé cómo, pero salió el tema de por qué los famosos negros, la mayoría, futbolistas, jugadores de baloncesto, actores, siempre tienen a salir con chicas blancas. ¿Por qué? Nos pusimos a hablar y empezamos a salir diferentes argumentos, miramos un poquito por internet, un poquito de todo, y os voy a ir contando por aquí las cosas que iban saliendo. Una, porque muchos de ellos yo creo que lo hacen para encajar, porque si estás en un equipo de fútbol, segundo yo creo, para encajar, porque es más fácil y son, y la verdad, otros son como que da bien, porque es como, no sé, les facilita la vida a la hora de adaptarse, y otros directamente creo que son, porque intentan degradar a la mujer negra, ¿sabes? Están dando esa imagen como que en la alta sociedad, como que una mujer negra no daría la talla, en ciertas reuniones, en ciertas juntas, en ciertos sitios, como si fuéramos todas escandalosas, modo Cardi B, que vamos a fiestas a pelearnos con tacones y así. A ver, ¿por qué voy diciendo todo esto? El año pasado cuando el Barça ganó la liga, Misca Barça, vi a Semedo, un jugador del Barcelona, que fue ahí con su mujer negra y con sus hijas, y yo me quedé como, wow, ¿todavía se ve esto? Desde Samuel Eto'o, hacía mucho que no veía algo así, y me llamó muchísimo la atención, entonces es como que, ¿por qué pasa eso? Y luego, entre hablando estas cosas, me metieron a mí una pullita, y me dijeron como que las youtubers, las youtubers negras, como que también hacen lo mismo, que todas están con blancos y tal, no sé qué, y de hecho, me dieron ejemplos como youtubers de mi país, bueno, influencers de mi país, y fue como, mira Adriana, mira Miss Black Glamour, mira tal, mira lo otro, a ver, yo no me di por aludida, porque ahora estoy con un paisa, ahora va a ser el Señor Jesucristo, y me está yendo bastante bien, pero voy a dar mis argumentos de por qué creo que algunas de nosotras tendemos a ir con blancos, o gente con otra mentalidad, o os voy a decir, cuando tú te metes en este mundo de YouTube, Instagram, bloguera, hacer una cosa diferente a lo normal, ¿vale? Necesitas apoyo, y normalmente los negros no apoyan, yo tenía una pareja que yo decía, a mí me encanta el Instagram, me encanta el YouTube, hace años, y me decía, chica, no pierdas el tiempo, es que estudia algo, es que hagas algo útil, es que no sé, es como que es un hobby, olvídate, pero yo cuando estaba con un blanco, es que odio hablar en esos términos de blanco, negro, pero cuando estaba con un blanco, me animaba, chica, tú puedes, puedes conseguir esto, te acompaño al evento, seguro que lo petas, eres una hostia, eres un chique, entonces yo creo que muchas de nosotras tendemos a ir con ellos, porque nos apoyan en ese sentido, por eso digo, en ese mundo de YouTube, Instagram, blog, y tal, porque no nos sentimos apoyadas por nuestras parejas, la cultura, yo creo, en la que hemos crecido, es como que, ellos lo dicen como un humor negro, no pierdas el tiempo, cariño, no pierdas el tiempo, no, yo necesito que mi pareja me esté motivando, me esté ayudando, y tendréis a despreciar lo que hacemos, y al final vamos con gente que nos valora, la gente que nos motiva, y también a todo esto, sin olvidar que al final la gente va, pues donde quiere, donde le lleva el corazón, no descarto el amor a todo esto, pero sin más, salió el tema, y quería compartirlo por aquí. No sé qué pensáis vosotros, no sé qué argumentos podéis darles, no sé si pensáis como yo, que la mujer negra está como medio degradada, que es como que no podemos dar la paga en alta sociedad, tienen que salir con una blanca como para encajar, no sé, no sé qué pensáis, y la verdad es que lo que pensáis, dejádmelo en los comentarios, y entre todos, vamos a ir llegando a conclusiones, y es como, tenía que decirlo, ¿sabes? No sé, odio hablar en términos de blanco o negro, y así, lo detesto, pero a veces necesito hablar en esos términos para que me entendáis, porque me hacéis preguntas y a veces no sé cómo explicarme. Repito, doy mi punto de vista, y doy ciertas ideas a las que llevamos entre todos, y lo doy aquí, y os pido por favor que me comentéis abajo, porque vuestro comentario lo puede responder otra persona, y entre todos podemos ir llegando a conclusiones, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo.